Vale, aquí os voy a enseñar con detalle cada recipiente. Lo que os decía, el que está ahora mismo a la venta es este, que es de una capacidad de 1,5 litros, ahí lo veis bien, y tiene esta valvulita que si tiramos de ella permite calentar en el microondas, la bajamos y queda el sello hermético para poder guardar, conservar y transportar. La marquita que os decía es esta, que viene en dos esquinitas para que tú veas más o menos cuánto llegas de capacidad. Y los que han salido anteriormente estaría este que es de 1 litro, esta es la diferencia de tamaño, y está este otro que es de 600 mililitros, no es de medio litro, es de 600, que esto sería una ración. Entonces, lo bueno que tienen estos tuppers, si los compráis, es que se pueden guardar en altura, porque lo que es la superficie es la misma, los tres tuppers lo único que cambia es la altura. A ver si no los tiro. Veis, la altura del recipiente. Entonces, a mí, de todos los tuppers que hay para calentar, estos son mis favoritos, junto con los redondos. Ya os hice un vídeo explicando cuáles eran mis tuppers favoritos. Aparte de poder utilizar las ollas micro cook, por supuesto, pero sí buscamos un recipiente que sea específico para calentar estos y los redondos, sin dudarlo.